de la ira, de esto que hoy te pasa y revisa a donde te ha llevado si es un lugar abierto o cerrado si es de día o de noche y cuéntame, donde estas ahí siento que todavía sigo aquí y justamente aquí vas a seguir siempre eso está bien ahora ve allá y revisa que trae tu mente solo veo manchas verdes veo manchas verdes y moradas y dime, esas manchas tienen movimiento o están quietas se mueven en ese espacio donde estás sientes la temperatura percibes si está tibio, frío está agradable pero es con el clima si dejamos de poner atención a este espacio es muy probable que tu mente inconsciente pueda hacer el trabajo mejor ahora dirígete nuevamente allí donde están esas luces verdes que tienen movimiento y siente tus pies ahí en ese espacio oscuro con luces verdes sin verlos solamente siente tus pies y dime si están en una superficie revisa si estás descalzo o no sin verlos, solo siente y si están en una superficie Siente esa superficie suave en tus pies y revisa si están descalzos o no. Que no los vean. No los veas. Dijimos que ibas a sentir. ¿Hay algo más en este espacio oscuro que te parezca interesante platicarme? Siento como si estuviera de espaldas a lo que está pasando. Como si estuviera de espaldas a lo que está pasando. ¿Cómo así? ¿Me quieres explicar un poco mejor? Lo que está pasando está detrás de mí pero no lo puedo ver. Ok. Ahora lo que vamos a agudizar son los sentidos. Y así como los cieguitos pasan por toda la ciudad sin ver, agudiza tus sentidos. Y dime, ¿qué está pasando ahí atrás de tu espalda? ¿Se escucha algo ahí? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿O hay alguien más? Hay alguien más. Percibe ese alguien más. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 1 2 ¿Quién es? ¿Y qué sucede? ¿Ese alguien más que está ahí, lo percibes como hombre o como mujer? ¿O simplemente es una presencia? Es una presencia, no más. Percibe su vibración y dime si te gusta. Es bueno. Es bueno. Bien. ¿Quisieras voltearte para ver quién es? ¿Dejar de darle la espalda? Sí. Bien, entonces haz. No duele mucho el cuello. ¿Y qué te dice? ¿Le preguntas algo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí se quiere comunicar conmigo, pero hay algo que no me deja. Bien, yo voy a hacer una pregunta un poco rara. Lo primero que llega a tu mente me dices, ¿qué es? Recuerda, sin analizar la información. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás acompañando a Alfredo? Permite que se exprese, Alfredo, lo primero que llega a tu mente. ¿Tienes mucho tiempo que lo acompañas? ¿Te puedes expresar? Alfredo, ¿le permites que se exprese? Sí. Bien. Hermano, ¿por qué lo acompañas? ¿Qué te ha gustado de él? ¿Qué te ha gustado de él? ¿Qué dice? Recuerda que no lo vas a escuchar como me escuchas a mí. Él no tiene cuerdas vocales y no necesita tenerlas, porque se comunica a través de pensamientos. Va a llegar la respuesta a tu mente, como un pensamiento. Por momentos creerás que eres tú mismo, pero no es así. Dime, ¿qué dice? Como si tuviera miedo. Como si tuviera miedo. ¿Lo percibes, niño o adulto? Sin edad. Sin edad. Bien. Hermano, ¿tienes mucho tiempo acompañando a Alfredo? ¿Le estás generando algo, aún y sin querer? ¿Qué sientes que dice? Se esconde como con una luz morada. Se esconde en una luz morada. Una mancha morada. Pero habla con él. Tú sabes que eso es posible. Habla con él. Pregúntale qué está sucediendo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Hermano, ¿puedes aprovechar la oportunidad de platicar? Tú sabes que no siempre es fácil Así es de que hagamos que valga la pena esto Exprésate y dime ¿Tienes algún parentesco con Alfredo? ¿Eres familia? Me dijo que no Me dijo que no Entonces pregúntale por qué te acompaña ¿Qué te dice? No, no tira el lado Hermano, ¿me quieres decir tu nombre? Porque si no, lo único que se me ocurre es ponerte miedoso Y no creo que te vaya a gustar Dime ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamaste en tu última vida? ¿Y qué nombre llega? Son muchos Son muchos Son muchos presencias ¿Qué sientes que está sucediendo ahí, Alfredo? ¿Dónde estás? Siente lugar, recuerda No veas, no mires Siente, percibe Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí para entender mejor? Todo está oscuro No hay como un punto de referencia No hay arriba ni abajo Todo está oscuro No hay arriba ni abajo Sientes que atentaste contra tu vida Lo primero que llegue No analices ¿Qué llegó ahí? ¿Qué está pasando? Siento que me molesta la luz Bien, ahora nos vamos a salir de ahí Vamos a salirnos de ahí Viaja a través del tiempo Y nos vamos a ubicar en tu casa cuando eras niño Viaja a través del tiempo Eres luz, eres espíritu Lo puedes hacer Sal de ese lugar Y dirígete hacia tu casa En algún momento de tu infancia Vea a un lugar seguro Puede ser tu habitación Puede ser La casa con los abuelos Es el lugar seguro para ti Con mamá o tus hermanos Voy a contar del 1 al 3 Y vas ahí Uno Nos vamos a momento de la infancia Dos Tres Ya estás ahí Y dime como cuántos años tienes ahí Tengo 5 o 6 años Tengo 5 o 6 años Tengo 5 o 6 años ¿Y ahí estás solo o con tus hermanitos? Estoy con mi hermano El más chico ¿Con quién? Con mi hermano el más chico Con mi hermano el más chico Ajá ¿Están jugando? ¿Qué hacen? Siento que estoy aquí todavía Estás aquí Estás presentando mucha resistencia Alfredo Solamente fluye Ubícate ahí con tu hermano Me molesta mucho la luz No es posible que te moleste tanto la luz Porque está muy bajita Revisa qué está pasando realmente Busca esa resistencia Encuéntrala Es posible Voy a jalar esa energía Y la voy a llevar hacia tu garganta Vamos a ver qué es O quién es La estoy jalando La estoy jalando Estoy jalando esa energía La voy a llevar hacia tu garganta Para que se exprese La estoy jalando La llevo a tu garganta La llevo a tu garganta Ya está ahí Ahora sí pregúntale ¿Qué es? O ¿Quién es? ¿Qué te dice? No me dice nada Pero siento como Una energía negativa No me dice nada Pero siento una energía negativa Hazle saber Que impide tu proceso Tu aprendizaje Que le vas a dar oportunidad De expresarse solo un momento Y pregúntale ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Te dice algo? ¿Qué hace ahí? ¿Te dice algo? No Bien Ahora con tu cuerpo etérico Alfredo Con tus manos espirituales Juntes energía Imagina que lo estás haciendo Juntes energía La vamos a convertir en una pelota Chiquita, compacta Y la vas a lanzar bien lejos Y ya cuando esté bien lejos Haces que estalle ¿Lo estás haciendo? Sí Bien Recoge toda esa energía Haz la pelotita Y la lanzas Cuando esté lejos Haces que explote Y dime en qué se transforma En ceniza En arena En polvo de estrellas En pétalos En papelitos ¿Estás listo? Sí Bien Entonces ahora lánzala lejos Y dile No puedes estar aquí Haz que estalle Y dime en qué se transforma Se dispersó Se dispersó Bien Ahora ese espacio que quedó vacío Ponle cosas bonitas Puede ser un amanecer Unas flores Puede ser Un sol Unas estrellas Lo que a ti te guste Ponlo ahí ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? Que me ayudaron a sanar ayer Bien Entonces ponemos gratitud Para Pedro Y gratitud Para Blanca Ponla ahí En tu mente Y en tu corazón Ya está Bien Ahora que ya no está Esa distracción Vamos a tu casa Cuando eras niño ¿O terminamos la sesión? ¿Cómo te sientes? Te siento que no me voy No puedo viajar Bien Entonces yo voy a contar En uno a tres Con cada número Irás regresando A la aquí y a la ahora Después de hacer Varias respiraciones profundas Saldrás de ese estado En el que te encuentras En perfecta armonía Y equilibrio Poniendo mucha gratitud En tu corazón Cuando estés listo Alfredo Abres tus ojos Uno Estamos regresando En total armonía Alerta Dos Estamos regresando Totalmente alerta Tres Cuando estés listo Puedes abrir tus ojos ¿Qué les pones? ¿Qué les pones? Sí Bien Gracias.